Este martes se recibió la visita de representantes de las Municipalidades de San José, Curridabá, de San Parados y Montes de Oca, esto en la planta de transferencia de residuos sólidos de la Municipalidad de Pérez Celedón, ubicada en la Comunidad de las Juntas de Pacuar. El propósito de la visita fue conocer el proyecto de compostaje, es decir, abono orgánico que actualmente desarrolla la municipalidad, con el fin de que el municipio sirva como un modelo para la mejora de los indicadores ambientales en todo el país. Precisamente acá se hizo un trabajo para mejorar el proceso de elaboración de este abono orgánico. El proceso de gestión ambiental está trabajando en un proyecto de impermeabilización. Este tuvo una inversión de alrededor de 20 millones de colones y se ejecutó en los galerones, donde se gestiona el compostaje. Como parte de los trabajos se mejoró el piso porque antes se tenía era tierra. Desde el 2019 se trabaja en el mejoramiento del compostaje por parte del ayuntamiento. La Municipalidad realiza la recolección de material orgánico que se transforma en abono y es este el que luego se comercializa a la población. Unas 300 toneladas de residuos orgánicos se recolectan al mes en el cantón, de las cuales un 60% se convierte en este abono. Gracias. Gracias.